Desde 500 hasta 10.000 en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de usuario. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4.